Entendiendo que el Malbec es nuestro varietal en Glema y que nos ha dejado tan bien a lo largo del mundo, ¿no? Exactamente, bueno, bebida nacional, el vino. Hoy salir a algún lugar del mundo y escuchar hablar de la Argentina es que nos relacionen en este momento actual con Messi por la realidad deportiva, con Maradona en su momento, con el Papa, con la carne argentina, pero cuando se habla del vino se habla mucho de la variedad Malbec. Hoy el día del Malbec en la provincia de San Juan hemos decidido conjuntamente con todo el sector productivo poder estar haciendo honores a una actividad que nos identifica, que genera esa identidad en cada uno de los sanjuaninos, en cada uno de los argentinos. Si bien hay otras variedades, pero es muy importante que podamos poner en valor estos días, que podamos estar todo el sector reunido y seguir con una planificación estratégica porque esto es parte de esa planificación que seguramente va a seguir acompañada de otras acciones con las que estamos trabajando, que van a tener mucha difusión en las próximas semanas y que sirve para posicionar a los vinos sanjuaninos en el contexto provincial, pero también en el contexto nacional e internacional. Por lo tanto, contentos de poder concretar estas acciones que venimos planificando conjuntamente con todo el sector. Uno de los trabajos que se tiene que hacer con tanto en materia de vino es la promoción y en eso siempre hay que estar presente y con los ojos muy abiertos, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí y es parte de la estrategia, si bien cada empresa, cada bodega tiene su posicionamiento de sus vinos, sus campañas de marketing, pero desde la provincia conjuntamente es importante con el sector poder generar ese espacio en las publicidades, ese espacio en cada uno de los eventos de los vinos sanjuaninos, que sabemos que detrás de cada botella de vino sanjuanino hay muchas familias en la provincia que se desarrollan, en el sector vitícola, en el sector de industria, en el sector comercial también dentro de las cadenas vitivinícolas, en vinoteca, digamos la actividad vitivinícola sigue siendo una actividad que tracciona y mucho en la provincia de San Juan, por lo tanto la estrategia de poder adaptarse al nuevo consumidor, al nuevo mercado, poder tener tantas etiquetas hoy como tenemos en San Juan, que hace muy poquito hayamos tenido el primer Master Sommelier argentino probando los vinos de San Juan, probó más de 40 vinos de la provincia de San Juan que seguramente serán parte principal de sus próximos artículos dentro de sus publicaciones como una palabra autorizada de vino en la Argentina y en el mundo porque él está radicado en Estados Unidos y esto va a seguir permitiendo el posicionamiento y la promoción de las etiquetas de vinos sanjuaninos en el mundo. Cuando hablamos de etiquetas, hablamos en San Juan de una fuerte presencia de vinos de autor y esto marca vinos que son bien distintos y con características que son propias de los enólogos. Cada particular y también dejame sumarte de cada valle, hoy hablar de un vino del valle de Pedernal o del valle de Calingasta o del valle de Sonda como donde estamos posicionados, también el valle de Tulum, el valle de Uyum o Hacha, la iglesia tiene cada uno sus características, estamos trabajando mucho en el concepto de vino de valle en San Juan de que se pueda vivir esa experiencia que se busca detrás de una botella de vino vinculada a su turismo, a su gastronomía, que también es particularmente en cada uno de estos valles. Por lo tanto, contentos de poder estar desarrollando estas actividades conjuntamente con el sector y principalmente son actividades que el sector es quien las demanda y son parte de su planificación estratégica, o sea que son actividades que son de mediano y largo plazo y eso es lo que creemos que a la larga va a terminar dando el resultado todo este trabajo. Terminamos una vendimia con opiniones en su momento encontradas, pero que no fue tan grave como algunos la planteaban. Sin duda, la verdad que tuvimos distintos ingredientes climáticos en esta temporada, desde heladas, granizos, olas de calor en un año también hidrológicamente complejo. La verdad que el pronóstico del INV se cumplió casi a la perfección, un pronóstico que arrojaba una de las vendimias más bajas de la historia de la viticultura argentina, de hecho de los últimos 69 años es la más baja para la provincia de San Juan con casi 400 millones de kilos de uva, pero bueno, al mismo tiempo también es importante destacar que esta producción mantiene el equilibrio en los mercados porque se ha generado una baja de consumo por distintos factores donde estamos haciendo foco y tratando de contrarrestar esa baja.